Música 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 Cuando yo me muera, que suelten palomas, para que tus alas se lleven a mi alma, mi iglesia de mi fuerza, para que repiquen por mil más campanas. Música Cuando yo me muera, me llevan al cerrón, para que me velen al pie de un encino, en lugar de caca, me pongan un petaje, y en lugar de vela, con bellas de vino. Y muero lejos, del amor que quiero, mándenle una carta y que venga enseguida, para que me vesten, como de venida, cuando ya me tengan con la tierra encima. Música 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 Yo he sufrido mucho por su ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz, aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haberlo hecho mejor por ti. Música 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 Amor eterno, que inolvidable, tarde o temprano estaré consigo para seguir amándonos. Amor eterno, que inolvidable, tarde o emolvidable, tarde o emolvidable, tarde o emolvidable. Amor eterno, que inolvidable, tarde o emolvidable, tarde o emolvidable. Amor eterno, que inolvidable, tarde o emolvidable, tarde o emolvidable, tarde o emolvidable. Amor eterno, que inolvidable, tarde o emolvidable, tarde o emolvidable. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.